La primera comisión de cultura y de fiestas han llevado un libro de fiestas inacabado e indeciso, sobre todo también en el tema del presupuesto. Hemos pedido un presupuesto de lo que iban a costar las fiestas, igual que hacían ellos cuando estaban en la oposición. Primero nos dijeron 100.000 euros, después nos dijeron 140.000. Hay una indecisión tremenda y, por tanto, no pretenderán que nosotros aprobemos esta indecisión. Estamos esperando a que nos pasen el libro definitivo de fiestas, cara al pleno, que se tuvo que votar, pero han votado algo que no saben si se va a hacer. Por eso yo entiendo que ya es hora de que el equipo de gobierno empiece a tomar decisiones, empiece a dejar de tirar las culpas al equipo de gobierno anterior y que lo que tiene que hacer es gobernar, que la responsabilidad ahora es de ellos, de gobernar. Queremos colaborar y queremos contribuir, pero es muy difícil contribuir con algo que está inacabado. Hasta que no esté acabado y definido, pues nosotros no podemos dar un voto favorable.